Algo de corazón Queremos festejar hasta que el mundo se abran dos Bien amigos de Rabona Hemos llegado este día domingo con lluvia Al predio de Seiza Donde estamos aguardando el entrenamiento de la selección argentina Ni bien tengamos novedades Porque en este momento está lloviendo Iremos a tomar imágenes Y se las dejaremos para que los mercedinos lo disfruten Y se las dejaremos para que los mercedinos lo disfruten En el predio de Seiza nos hemos llegado para Intentar ver el entrenamiento de la selección argentina Que está complicado por la lluvia Pero estamos con un amigo de América Rafael, ¿cómo te va? Bien, 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 muy bien Acá aguardando igual que vos Que llegue por lo menos a ver si hay entrenamiento Y cuáles van a ser los jugadores que brinden la conferencia de prensa Muy bien, ¿qué opinás de este momento de la selección? Es un momento complicado Falta como identidad futbolística Parece que no hay un plan de juego Seguramente tiene que ver con los pocos meses de trabajo Que lleva el patón Bausa Hay claramente Hay un problema psicológico Que los mismos jugadores lo comentan Cada vez que hay una conferencia de prensa Pos un partido no positivo Si lo podemos denominar de alguna manera Así que aguardamos que en este En este vía crucis que va a vivir el seleccionado El día martes en San Juan Saquen lo que a veces escuchás en la cancha Para que pueda salir el seleccionado adelante Pesan mucho la final de perdida Sí, sí, puede ser Sí, ellos mismos lo dicen Haber tenido tres finales Y no poder llevarse ninguno de los tres títulos Pero son jugadores consagrados Son tipos con mucha experiencia Y yo calculo que Teniendo en cuenta lo que se viene Van a dar la cara Y vamos a clasificar para el mundial ¿Querés que puede ser la última oportunidad de dos Si no se saca un buen resultado? Ah, qué buena pregunta Qué buena pregunta ¿Y qué te digo? No lo sé No lo sé Si no se saca un buen resultado No lo sé Va a ser Va a ver como el día de hoy Se va a nublar todo Y cuando salga Se disipen las nubes Vamos a ver qué pasa No tengo claro Qué puede pasar con pausa Si el resultado no es bueno El día martes ¿Qué cambios harías como futbolero en la selección? ¿Qué cambios harías como futbolero? ¿Ajotarías más al medio local? Yo creo que apostaría a una línea de juego Trataría de ser claro con los jugadores Para decir A ver, juguemos a esto Y una vez que tengan claro De qué manera ¿Viste? ¿Qué sé yo? El churrasco con papa frita No va con azúcar No va con sal Entonces tiene que ser como decir Bueno, vos jugás de acá ¿Viste cuando a veces escuchás que te dicen Que en el comedor tiene que ir el sofá Que en el baño va el bidé Y que en la cocina tiene que estar justamente la cocina? Bueno, esto me parece que está pasando un poco Y sería bueno ordenar un plan de juego Para que los jugadores sepan a qué están jugando Un placer y muchas gracias por la nota El gusto fue mío Amigos de Rabona Ya hemos dejado lo que es La sala de conferencia de prensa Del previo de Seiza Y nos estamos trasladando Algunas de las canchas A auxiliares de este predio Donde se va a realizar Uno de los últimos entrenamientos De la Argentina Antes del partido con Colombia Todos los días Vuelveando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el caño Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Queremos aprovechar Hasta que el mundo se abra el sol Yo te quiero dar Algo de corazón Queremos aprovechar Hasta que el mundo se abra el sol Hasta que el mundo se abra el sol Toda la noche Casi todas las noches Pensás que a la mañana Todo estará mejor Pero la vida Te trata como el culo Sabes que no hay futuro Solo hay tiempo que perder Habrá que ir Tuntando pedacitos Armando despacito Un sueño pa' soñar La primavera Será para cualquiera Y pobre del que quiera Robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Bien amigos de Rabona Bajo una lluvia incesante Llegamos y se terminó todo Ahí se están retirando Los medios de prensa Nuevamente para la sala de conferencia Porque en un rato Seguramente va a ver Gabo Bonsa El técnico de la selección Y dos jugadores a resignar Los esperamos con esas imágenes Un sueño hecho realidad Todo color En avenida 47 entre 16 y 18 Ya abrió su nuevo local Donde encontrarás 3000 colores Ter suave Setol Recuplaz Membranas Omiflex Todos los elementos para pintores Pinturas para piletas Y más Contamos con tarjetas de crédito y débito 6 cuotas sin interés Entregamos la mercadería En tu casa sin cargo Llamá al 42763 Vení Estacioná tranquilo En pinturería Todo color En avenida 47 Entre 16 y 18 Querés jugar al fútbol 5 o 6 La cañada de la trocha En calles 36, 31 y 29 Te espera Con el más amplio lugar Techado de juegos en Mercedes Muy buena iluminación Excelente piso Forrex Avalado internacionalmente Servicio de cantina Cumpleaños Torneos Y más Llámanos al 56 2992 Y Daniel Te organiza tu horario Turnos de 16 a 23 Vení a divertirte En la cañada de la trocha En Compunet Tenemos el servicio técnico Que necesitas En todas las tecnologías Especialmente Reparamos Tablet Todos los accesorios Todas las marcas nuevas y usadas El mejor precio en celulares Play 2 Play 3 Vení No dejes de visitarnos En Curva Calle 10 Entre 51 y 53 Compunet Palabra mayor en tecnología Y ya El verano ya llega. Piscinas IPC te ofrece más de 40 modelos para que elijas el que más te guste y lo disfrutes con amigos y en familia. Ingresá a piscinasipc.com. Piscinas IPC, mucho más que una piscina. A nuestro jardín le falta algo. Necesitamos una buena piscina para llenarla de magia y de momentos únicos. Piscinas IPC, mucho más que una piscina. ¡Que el frío no te quite la sonrisa! En Bringeri tenemos las ofertas para alegrarte el invierno. TVLED VGH 40 pulgadas Full HD. 15 cuotas de 749 pesos. Conjunto de Sommier de 1 metro 40 por 1.90. Más dos albuadas de regalo. 10 cuotas sin interés de 599 pesos con 90. Además, la mejor promo en calefacción. 20% de descuento al costado y hasta 10 cuotas sin interés. Bringeri nos une la confianza. En 47 y 12, Fiambrería Sequeira. Embutidos fiambres de primera calidad, artículos de almacén, bebidas y hielo, sándwich de miga, milanesas, productos congelados, escabeches, pizzas y pisetas caseras. Abrimos de lunes a lunes, Fiambrería Sequeira. El Yacaraviejo en 47 y 12. Esta vez, te lo dedico a dos, hermano, amigo, que desde ayer. Agencia Oficial El Tate. Todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses, Agencia El Tate siempre te da otra oportunidad para ganar. En calle 24 y 37. En calle 32, entre 25 y 27, en Sea Tenis, te encordamos tu raqueta en el momento con la mejor tecnología. Además, encontrarás artículos para padel, pelota, paleta, fútbol, babington, básquet, vole, pelotas para todas las disciplinas, accesorios, regalos y mucho más. Tarjetas de crédito y débito. Visítanos en 32, entre 25 y 27, Sea Tenis. Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en Lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo. ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros te brinda las mejores coberturas. Seguros generales, de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio, con las mejores compañías. Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago. Acercate a Avenida 29, 891 o www.poleschiseguros.com Y dormí tranquilo, organización Poleschi Seguros. Comenzamos con las preguntas. Por favor, pedimos que se identifiquen con nombre y medio de comunicación. Gracias. Bueno, Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Les digo, bueno, de Fox Sports. Bueno, la verdad que nos sorprendió que te vinieras a la conferencia. Me imagino que vas a hablar hoy y tal vez no mañana. Y la pregunta principal es, ¿cómo te has sentido en las últimas horas? Anímicamente, ¿cómo has analizado el próximo rival? Y si has sentido con un respaldo el hecho de que ayer Armando Pérez haya presenciado el entrenamiento y que no tenía que haber tenido un contacto con vos. Ese respaldo lo he tenido siempre. Ha sido una muestra más de él. Y es toda la comisión que desde el primer día me ha manifestado. Así que no lo tome como algo natural. Y bien, estuvimos hablando bastante antes del entrenamiento. Y yo estoy bien, con muchas ganas, con un deseo de que hagamos un buen partido, digamos. Sabemos de la dificultad de que presente el rival. Y pensamos hacer un buen partido y ganarles. Esa es la idea. Bernardo, buen día. Acá, Rodrigo Castro, Directive Sports. ¿Qué tal? Buen día. Te quiero consultar, ¿qué sentís vos internamente? ¿Qué pensás cuando escuchás que el periodismo, desde el periodismo, se pide al verdadero Bausa? ¿Qué te pasa vos por la cabeza cuando escuchás el verdadero Bausa? Me imagino que te debe hacer algo de ruido. Y la otra que te quiero hacer, cortita, para sacar todo tipo de mitos, es ¿qué va a pasar con vos si el resultado no es el esperado el próximo marzo? Esa pregunta jamás me la he hecho, si no, me van a dedicar a otra cosa. Que tardo en situaciones peores todavía. Yo trabajo pensando en que el próximo partido lo voy a ganar siempre. Soy optimista siempre. Y pienso que lo voy a ganar. Es lo que pienso, estoy muy bien. Como están los jugadores, hemos trabajado hoy, vamos a trabajar mañana. Mañana vamos a ver el equipo. Estamos muy bien. Después, todas las... Son versiones. No me puedo agachar en todas las versiones que... No sé a qué se refiere. Miren, yo me siento de una forma, de una sola manera. No sé si vamos a volver a algo diferente. Por ahí tengo mucho la selección, me voy a dar la luz. Paso, acá. Nacho Menoni, ya un subido para For Center. Te quiero preguntar, ¿qué te genera vos como cabeza de grupo? Algo de lo que también se ha hablado mucho en las últimas horas, que es el pedido de recambio en la selección. ¿Te genera algo particular? ¿A qué la selección más diga a la bronca o lo crees como algo natural por el momento, tal vez, por los resultados? A ver si han dicho otras cosas. Es una más. Aparte, en esto no lo hemos preparado. Son opiniones. Y hemos perdido puntos que no pensábamos hacerlo y es normal que las críticas aparezcan y que cada uno piense de una forma y otra. Ha habido, en cuanto a eso, muchas interpretaciones. Pero yo estoy muy bien y convencido de lo que tenemos que hacer y, bueno, esperando que se haga un buen partido. ¿Qué tal, Gardo? Buen día. Gonzalo Rey para hace cinco años. Ya te hice esta pregunta alguna vez que tuvimos la suerte de charlar y te la voy a volver a hacer porque las circunstancias han cambiado un poco. La verdad, realmente, se han complicado un poco más. Lo escuchaba decir el otro día después del partido, después del partido con Paraguay, le gasté mucha atención a lo que decía Abuelo también. Y por lo menos mi lectura es que están expresando cosas que les pasan íntimamente, ¿no? O por lo menos cuando se les gusta por qué no logran responder, hablaron de necesitamos cambiar, hablamos de ya no sabemos qué hacer con esta mierda. Allá juego bien, acá no. Tengo que jugar acá pensando que estoy allá. Habla, me parece, claramente de una situación que les pasa a ellos que la están expresando. Si considerarías la posibilidad de que ingrese alguna ayuda psicológica dentro de la selección argentina. No, lo mejor es hablarlo que nosotros, como lo están haciendo ellos, expresarlo. Me parece que es muy saludable que lo expresen y que lo digan. Después hay situaciones que, bueno, no hay que resolver. Yo, la situación como esta, he pasado varias. Y, bueno, estoy tranquilo porque sé que la previsión es así. Y la previsión siempre existe, mucho más que estar en el lugar. Y los pobres lo saben también. Por eso es bueno que lo hablen, que lo digan, que lo expresen. También saben de sus condiciones y saben de lo que pueden hacer. Y confío, confío en eso, confío en que los jugadores son los que terminan involucrándose en eso y conseguiendo el resultado. ¿Qué tal, Edgardo? Soy Nicolás Álvarez, Radio Nacional. Hablaste de las dificultades que va a presentar el rival. ¿Cuáles son las dificultades que tiene Argentina hoy desde tu modo de ver las cosas? Bueno, no hemos tenido una regularidad en cuanto al juego. Y creo que necesitamos mejorarlo. Hubo momentos en algunos partidos que el equipo funcionó bien, pero no lo pudimos sostener. Entonces necesitamos que el equipo mejore en cuanto a la producción. Y bueno, mejorar eso implica que estos jugadores puedan imponer en algún momento la jerarquía que tienen. Y a medida que ocurra eso, bueno, creo que se van a generar situaciones y podemos hacer un buen partido y ganarlo. Esto lo venimos trabajando y venimos hablando para que ocurra. Ojalá que podamos hacer un buen partido, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el segundo tiempo con Brasil. Pero no hicimos un buen partido. Pausa. Primero, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Como, pero... Bien. Bien. Perfecto. El plan de juego que ustedes proponen a los jugadores, ¿es el que creen que ellos que es el mejor para las características que tienen? Sí. O sea, eso no hay una... Ahí, por ahí, una discusión, un debate acerca del plan de juego... No hay nada, ninguna discusión. Edgardo, buen día. Tomás la vida para Radio Mitre. Preguntarte por lo que dijo Messi cuando terminó el Partido Brasil, de la impaciencia, de la gente en Córdoba. ¿Cómo te imaginás el clima en San Juan si crees que el apoyo va a ser importante para el equipo? Ojalá que la gente se pueda contagiar. Yo creo que te voy a identificar. Porque transmite esa camiseta, que es la importancia que tiene. Porque si se contagia de las críticas, de todo, seguramente no ocurre. Entonces, por eso, siempre digo, ustedes son formadores de opiniones también. Pero bueno, ojalá que la gente se contagie de otra cosa. Necesitamos ese apoyo, que siempre es muy importante. Porque el jugador, sintiendo ese apoyo, saca de esas fuerzas de donde la gente la tiene. Así que, imagino que vamos a tener una buena discusión. Edgardo, aquí, Patricio Ushua, del Diario de la Nación. La selección tiene un déficit marcado con la falta de goles. Solamente marcó más goles que Bolivia. ¿Usted cree que esto tiene que ver más con la falla en la definición o en la gestación del jugador de ataque? Para mí, tiene un problema más complicado. ¿Cuál? Me llaman ocho goles. Edgardo, para mí es un problema. Lo demás es fácil de aclarar. Leo Paradiso, Radio Continental. Entre otras frases, escuchó la de Mancherano, que dijo que han tocado fondo. Te quiero consultar si a vos te preocupa que un jugador de la selección, como es un referente de Mancherano, piense que se ha tocado fondo, o si en realidad te deja satisfecha esa declaración, porque no es ni más ni menos que tener los precios de la tierra, ¿no? No me produce ni satisfacción ni tristeza. Puedo repetir, me parece muy saludable que uno exprese lo que hiciera. Y que no se hubiera de nada. Me parece bárbaro. Lo diga, porque sacarse de esa bronca que uno tiene adentro, eso va a ayudar a que podamos solucionar los problemas. Expresarlo, decirlo, y eso ayuda. Sabemos de las situaciones que estamos, sabemos de las dificultades, sabemos de todos los problemas que ocasiona el haber perdido tantos puntos. Bueno, expresarlo, decirlo, me parece que es muy saludable. ¿Qué tal, Patrón? Federico Juventus para RCN Colombia. ¿Cómo es el equipo colombiano, la rival del martes, teniendo en cuenta que ambos equipos, tanto el centro argentino, y cómo también Colombia necesita ganar este partido? Hay muy poca diferencia, si viene uno hasta tercero, otro sexto, pero sin embargo Colombia viene un empate local y necesita ganar este partido. ¿Qué has podido ver del equipo colombiano y cómo lo ves? Bueno, típico equipo colombiano, y como para José, sus equipos, un buen trato de pelota. Y después hay que ver las posibilidades, de acuerdo a las posibilidades que tiene, de cómo lo va a armar. Por lo general, a veces jugó con dos volantes centrales y dos volantes ofensivos, dos puntas. Últimamente jugó con tres volantes y tres carteros, casi, contra Brasil, contra Paraguay, por ejemplo. Entonces, bueno, hemos trabajado con esas dos o tres posibilidades que puede trabajar el rival, sabiendo, bueno, que tiene jugadores importantes, que, bueno, individualidades también que hay que tener cuidado, y que, bueno, hemos tratado de trabajar en eso para tratar de contrarrestarlo, y, obviamente, nosotros también tenemos la necesidad de ganar y tenemos que arriesgar en algún momento para seguir a ganarlo. Después de jugar, de acuerdo a las posibilidades que se presentan en el partido, cómo vamos a ir resolviendo los dos equipos en esta situación. Ricardo, buen día. Hernán Fener, Paraguay Spot. Algunos están preocupados por el resultado, algunos otros por el rendimiento. A mí me ha preocupado la declaración de Marcelano por derrota contra Brasil, como lo dijo, más allá de que a usted lo alegre que puedan manifestarse los jugadores, que les hacen un gol y les cuesta levantarse, que se sienten abatidos, que pueden tener los viernes. ¿A usted le preocupa eso? ¿Que a los jugadores de la selección le estén pasando eso por la cabeza? Yo. Me parece raro que lo expresen. Hemos hablado ya también. Acá, Ricardo. Tu derecha. Ah, que tal. Maxi de Vitamino para PNZ, somos fútbol. Dando el contexto, como se está dando la eliminatoria, ¿te genera duda la clasificación a Rusia? Nunca. ¿Qué tal? Doctor Nicolás Ruggiero de la Agencia Tela. Quería saber qué estabas buscando por ahí con la posibilidad del ingreso de Vanega, de Mercado y de Prato Arriba. Todavía no lo confirmé a eso y cada uno tiene sus condiciones. Por eso están en la selección. Algunos me ha tocado jugar de arranque, otros han entrado jugando. Hay 26 jugadores y los 26 también continúan de jugar. Últimas preguntas. Pató, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos para el Pays Sports. Primero quería preguntarte, es que muchas veces el entrenador necesita de un mismo puertas adentro. Y sé que hablaste con los futbolistas, así como vos le manifestaste apoyo y le estás a muerte con el grupo. Ellos también te manifestaron que estaban a muerte con vos y que de alguna manera no les parecía lógico esto de que se hable de un cambio de entrenador. Van tres mesas recién de trabajo. Pero no hablamos de eso. Hablamos de eso, hablan de eso y claro, cada cosa, él leí los títulos que iban a hablar, que yo iba a una reunión, una reunión, una cosa importante que es. No, no hicimos nada. Entonces hicimos una reunión de fútbol hablando de los errores que cometimos, de las cosas buenas que se hicieron y punto, intentando en el rival. Nada más que eso. No, no le busquen nada raro. Después hay que hacer un buen partido y ganarlo. No hay que buscar ni excusa ni nada. El plantel está bárbaro, está muy bien, tienen unas ganas bárbaras, los jugadores están deseosos de hacer un buen partido y de ganarlo. Eso es lo más importante. Pero no te hace bien sentir que el grupo te apoya. No, no, no. Me apoyan desde el momento en que empezamos a trabajar y los veo trabajar con unas ganas bárbaras. Mejor apoye que eso es imposible. Y lo otro que quiero preguntar es que tiene que ver con el cargo. Viviste lo libro, la llegada, los elogios y también viviste lo cruel de estos momentos. Pero pasa, forma parte y no va a ser ni la primera vez ni la última. Yo recuerdo y que me decía como anécdota, en el día de chico me sacaron un patrullero porque me quería limitar. a los cinco meses salimos y me hicieron un baúsa de oro lo mismo que me puteaba. Entonces, bueno, pasa, nosotros convivimos con eso. Obviamente que no me gusta. Me gustaría ganar y dejar bárbaro. Pero bueno, estamos en una situación difícil. Argentina ha perdido puntos de local que hoy nos duelen y no importa la razón de la que sea. Pero seguimos dependiendo de nosotros que es lo importante y lo veo al grupo con muchas ganas, con muchas fuerzas. Que es lo que a mí me tranquiliza. Después, le digo la verdad de lo que menos me preocupa en mi situación. Estoy acá como líder para ayudar pero mientras los jugadores estén bien, yo disponer por eso. Perdón, acá, una buena siguiota del diario Chalín. Una de las cosas que decía Leo Messi después del partido que por ahí llamó la atención que salga de la boca de los jugadores del mundo era que en este momento necesitábamos los tres puntos que ya no había más margen y que no importa el cómo, quizás. ¿Cierto por ahí? ¿Te preocupa que justamente lo diga él que no importa la manera, ¿no? No, no me preocupa y es la verdad. ¿Estamos bien? A ver, recuerdo todavía cuando criticaron porque contra Uruguay Alario terminó jugando un rato de cuatro. ¿Qué tiene que ver? Si en un momento tiene que jugar de cuatro o de lo que sea para ganar el partido. Pero es decir, por circunstancia que sea, un jugador tiene que sacrificarse para el equipo para jugar en un momento. ¿Qué importa? Y creo que el deseo de Leonel es el que tenemos todos los jugadores y el cuerpo técnico. Es que ganar el partido. Sabemos de las dificultades, sabemos, por eso necesitamos hacer un buen partido y creo que lo vamos a hacer. Patona acá, Víctor Tucinario para ese Folio Show Bonita. Uno te escuchó y quizás redundante preguntarte esto porque por un lado te ve tranquilo. ¿Sentís después de lo que dijiste y quizás ya lo dijiste y ya lo contestaste en la previa algo que haga a este partido diferente a otro para vos y para el equipo? No, es la misma presión, la obligación de ganar y más que nada de hacer un buen partido. El otro día con Brasil a mi entender habíamos empezado muy bien hasta el gol. Teníamos casi el 62% de posesión hasta el gol y después del gol cambió todo. Entonces necesitamos que, bueno, prolongar las posibilidades de que el equipo maneje el partido y no dar el rival es la posibilidad de jugar lo contrario. Entonces, pero, vuelvo a repetir lo mismo, la tranquilidad me la dan los jugadores. Verlo con muchas ganas, entrenar, estoy seguro que eso va a tener el título. Muchas gracias a Juan Carlos. Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión para que toda la energía de la explosión se traduzca en movimiento del auto. Pero todos los combustibles y especialmente los de baja calidad pueden generar depósitos. Estos depósitos evitan un correcto sellado y retienen parte del combustible que no logra llegar a la cámara de combustión. Esto se traduce en una combustión incompleta e ineficiente. La formulación exclusiva de los combustibles de Action Energy tiene múltiples componentes que trabajan a nivel molecular para limpiar y proteger la superficie de las válvulas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ferretería CEF te ofrece bulonería accesorios de acero inoxidable artículos de electricidad pintura limpieza industriales maquinarias herramientas de mano eléctricas y mucho más lunes a viernes de 8 a 13 y 15 30 a 20 sábados 9 a 13 y 15 a 19 Ferretería CEF en 47 esquina 22 en calle 24 entre 3 y 1 con nuevos dueños carnicería El Dino te ofrece carnes de primera calidad excelentes precios ofertas permanentes todos los cortes de vacunos y cerdo embutidos hamburguesas pollos achuras ventas por mayor y menor y si querés armar tu picada aceitunas quesos fiambres y mucho más carnicería El Dino en 24 3 y 1 Pinturerías Loretti tiene el mejor precio en pinturas para el hogar obras industriales automotrices artística y todos los accesorios trabajamos tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés y también tarjetas de débito encontrarnos en avenida 29 número 275 entre 12 y 14 Pinturerías Loretti Hardi Service mecánica en general calle 18 número 60 Basilis GNC renovación pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos mecánica en general en avenida 40 y 113 Chapa Merced SRL distribuidor de cristales automotor partes de carrocería pinturas radiadores iluminación cerrajería burletes accesorios y todo lo que tu automóvil necesita casa central avenida 2 número 365 teléfono 023 24 433 533 o 433 633 y líneas rotativas Chapa Mercedes el lugar para tu automóvil marmolería marmolería de luca marmoles y granitos amoblamientos cocina a medida diseño precio y calidad en avenida 30 número 356 loco por todo pizza libre increíbles promociones 35 variedades consulta por cumpleaños despedidas y agasajos loco por todo en 27 esquina 20 este neumático es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954 actualmente después de 60 años de vida comercial sigue brindando una amplia gama de neumáticos Bridgestone y Philistone para automóviles camionetas camiones y tractores servicios de alineación y balanceo computarizado llantas reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo amortiguadores y baterías lo invitamos que recorra nuestra red de servicios por la provincia de Buenos Aires y la Pampa consulte promociones testa neumático pasión por brindar servicios de calidad roticería Old Chef desde 1979 sirviendo las más exigentes mesas mercedinas pastas caseras pollos carnes sándwich de miga empanadas repostería artesanal y mucho más solo llama al 423 020 y lo llevamos a tu casa en avenida 30 casi esquina 21 te esperamos con la mejor atención roticería Old Chef sinónimo de higiene y calidad Oxi Mercedes ferretería industrial bolonería en general y de acero inoxidable todo para obras y casas de familia Prodelín productos y artículos para la higiene empresaria domiciliaria y hospitalaria calle 26 número 951 esquina 39 teléfono 423 664 Prodelín protege tu salud agencia oficial master sistema online todos los juegos de azar loto quini telequino loterías brinco quinela plus y más acercate probá suerte y sentí la emoción de ganar en calle 24 entre 9 y 11 bar y confitería el cabildo tu lugar de encuentro droga la emoción de ganar la emoción Todos los días hueleando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar ¡Adiós!